Bacardí cumple 150 años y para celebrarlo una delegación de la compañía encabezada por Facundo Bacardí, tataranieto del fundador y presidente del consejo de administración, ha acudido a una audiencia real con el príncipe Felipe en el palacio de la zarzuela. La compañía emplea actualmente a más de 6.000 personas y vende sus productos en más de 150 países de todo el mundo. La historia de la empresa comienza en 1862 en Santiago de Cuba. Facundo Bacardí Massó, originario de Sitges, compra una pequeña destilería y crea Bacardí, un ron que ayuda a desarrollar la cultura del cóctel. Toda una revolución en la industria de las bebidas espirituosas. Durante estos 150 años, siete generaciones han mantenido la empresa como una propiedad familiar y su ron se ha convertido en el más premiado del mundo, con más de 500 distinciones por su calidad, sabor e innovación.